...de hospitales que se han convertido en un periodo de comunicación relativas al estado del inmueble, si todo el canallo de internet, 1.469 de la localidad de la Núñez Partido de la Rina San Juan Pío. Vale resaltar que el medio del informa es integrante del grupo 23, propietario de varios medios, entre otros tiempo argentino, y uno de los grupos más beneficiados por la profesionada oficial de la Núñez Partido Nacional en la hipotética de la Núñez. Pero ya que teniendo el medio del informe, considero que este periodo de fútbol solicitado resulta ser de carácter procedente, en tanto y en cuanto, en el mismo en cuestión, no resulta ser de propiedad del municipio de Palminas Argentinas. Si bien el Departamento Ejecutivo se encuentra actualmente gestionando la adquisición del hijo a fines de beneficiar a los vecinos del distrito con un nuevo espacio en el campo de la política social. Señor presidente, el titular de Tuvuelos y la Química Privada Mayo de Gran Buena Sociedad de Arriba. Si hacemos un poco de historia de Palminas Argentinas, algo que a algunos desconocen, se recuerda que este un inmueble fue utilizado como hospital pediátrico con el nombre de Consejero Nariz de Arriba Sol, creado a través de la ordenanza principal 05-02 y funcionó hasta finales del año 2011. El traslado de pacientes del nosocomio se produjo el día 20 de diciembre de 2011. Es por ello que a partir de dicha fecha los vecinos satisfacen sus necesidades sanitarias de carácter primario y preventivo con las prestaciones ofrecidas por la comunidad aficionada. Gran Buena Cita en la calle Chabuco de Nuevo. El nuevo hospital central de pediatría Claudio Sín, creado por ordenanza número 1125-09 e inaugurado el 11 de diciembre del 2011, a quienes le son transferidas todas las cuestiones más complejas. Señor Presidente, en lo que le chiste la programma sobre los diferentes elementos inmobiliarios de los mencionados de los socobos, se llevó a cabo en tiempo y en forma, así como cumplía en su totalidad, con la dirección de logística de la Secretaría de Salud del municipio de Palminas Argentinas. La mudanza de los elementos mobiliarios del hospital periátrico, Maris de Basoni incluyó, artículos de farmacia, historias clínicas de los pacientes que se incorporaron al departamento de estadísticas del hospital Sín, la documentación del personal, los negativos, que se entregaron a la atención del hospital en Potosí, la totalidad inmobiliaria existente se destinó a los centros de salud de primer nivel de atención. Los elementos recuperables de materia se revirtieron a la cafetería municipal y los recuperables de diario se revirtió a la adherencia municipal. Los equipos de aire acondicionado se retiraron y se ubicaron en el sistema de salud. Por otra parte, el movilio y los elementos que actualmente se encuentran en su interior no pertenecen a la gestión del hospital periátrico, como se está en la ciudad de Basoni, sino a la clínica privada, que funcionaba con la anterioridad en ese mismo inmueble. Conocida como una de clínica privada, mayo de gran buro sociedad de Panamí. Señor Presidente, resulta totalmente famedad que el inmueble revista de carácter de hospital y que se encuentre en el estado de total abrigo en el que refiere la supuesta declaración de presuntos vecinos mencionados por los medios públicos. Lo reitero que el inmueble en cuestión dejó de funcionar que el hospital quería disponga la internación a fines del 2011, por lo tanto, no estamos hablando de un hospital. El inmueble de Mora no ha sido vacunado por su hospital, sino más bien ha sido objeto de delicto de violación del homicidio debido no a una sensación de inseguridad, sino por el contrario, a un problema real de la seguridad, una inseguridad presiente y preocupante que la tenemos sometidos que debería tener en mente todos los atendidos. Es llamativo como se cambia a veces el discurso según las circunstancias. Cuando un medio periodístico informa los graves delictos que se cometen día a día en nuestro país, se dice que es una maniobra de las corporaciones mediadas. O se organizan robes contra el gobierno nacional porque no hay inseguridad, o bien es que es una sensación que se pide a la gente por dichas corporaciones. Pero si en el caso puedo sacar a un médico político, todo lo informado por el medio, a veces con palabras sanas, para ver si de esa manera me gano los votos. Por la decisión de ayer. Señor Presidente, el propietario del inmueble en la clínica privada mayor de algún sociedad anónima, en cada circunstancia que el inmueble ha sido violentado, ha tomado las medidas necesarias para preservar la identidad del mismo a los efectos de tal mayores daños de la propiedad. Así como también evitar la condición de posibles delitos que percúntan tanto a su propiedad privada como a los bienes y personas de los vecinos del barco. Es así que en hora de colaborar y trabajar de manera intensa y sostenida como lo viene haciendo este municipio por la seguridad de los vecinos de Marilas Argentina, la municipalidad a través de la Secretaría de Salud ha tomado la clase en el asunto facilitando el personal y los medios de transporte a fin de traer a los elementos inmobiliarios de la clínica privada Mayo de Gran Mursa quedada con una ayudando también en el cierre del mismo de pie a aspectos de la comisión de posibles delitos que puedan afectar a los maldientes. Finalmente, señor presidente, resulta contradictorio y coherente este pedido de informes. A vida cuenta se ve que se ve una ficha de la ciudad donde no lo habla pero es aún más contradictorio que pide informes integrantes de un partido que en su gestión del gobierno nacional siempre lo niega. Se piden informes a la Injección General de Justicia sobre la llamada sociedad de pastalmas como Coinal Sociedad Anónica por ejemplo firman sobre la riqueza de hipótesis de que es controlada por los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y sus amigos. Según los medios de comunicación aleando ausencia del interés de justicia para acceder a esos informes. Es decir, cuando me conviene le creo a los medios y si no me conviene no le creo. Si me conviene el informe o si no me conviene no es que es asombroso como se hizo acá en algunos el magnífico fin de que al fin justificaron los medios. Señor Presidente, no debemos olvidar que el funcionario público debe hacer su función pensando en el bien común y no en el resto político de sus adhesiones. Aunque parece que algunos funcionarios del gobierno nacional ya ni siquiera buscarle estos políticos sino simplemente hacerle un negocio con sus amigos. Por todo lo impuesto señor Presidente solicito que dicho pedido de informe pase de la chica. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. Presidente, buenos días. Bueno, es el menos mal que pidió la palabra del juez porque entonces ahora vamos a poder hablar un poco de lo que es el pedido de informe. nosotros en el pedido de informe no estamos hablando de un hospital, estamos hablando de un edificio abandonado desde el cierre del hospital. nos bajamos en un pedido de comunicación que como bien se nombró antes puede formar parte de cualquier grupo de medios de comunicación porque nosotros vivimos en un país libre en un país donde la libre expresión está muy bien marcada en el gobierno nacional. Entonces no veo por qué no veo por qué hay que discriminar entre medios de comunicación que pertenezcan a un grupo y medios de comunicación que pertenezcan a otro grupo. Pero todo esto tiene que ver con desconder debajo de la libertad de expresión, debajo de qué hace o no hace el gobierno nacional, que debajo de qué hace o no hace el gobierno provincial, lo que no será hacer en el municipio de Malvinas Argentinas. Como bien dijo la José Kahn, el hospital fue cerrado en el año 2011. Pero no comparto para nada y creo que no compartimos ninguno de nosotros que lo que dice el medio de comunicación 24 corpos sea mentira o sea una falsedad porque existen las fotos, existe el lugar, todos tuvimos acceso al lugar pudimos ver lo que estaba pasando es más el mismo municipio se acercó después de la nota de 24 corpos a realizar la limpieza donde personalmente nosotros nos acercamos a hablar con los empleados que estaban realizando la limpieza y la respuesta fue ¿a usted qué le importa? ¿para qué necesita saber esto? vaya a presentarla al municipio esa fue la respuesta de los empleados y nosotros nos presentamos como consejales nos presentamos como no sé vecinos pero incluso que más aún si nos hubiésemos presentado como vecinos un empleado de nuestro municipio no nos puede responder eso ¿sí? a la pregunta a cargo de quién estaba la limpieza del hospital o del edificio del hospital para ser más claros nos dijeron que estaban viviendas bueno entonces le pregunto al señor que estaba trabajando en el lugar quién era la persona a cargo o sea más allá de que fuera la viviendas Sánchez me dice ah bueno me dice ¿qué onda? viene más o menos una hora y media estuvimos ahí esperamos más o menos no llegó Sánchez no sé quién es Sánchez porque tampoco me supo decir el nombre me dice el nombre del señor Sánchez Sánchez bueno entonces a la pregunta del nombre de él para qué parte del municipio trabajaba y por qué le pido que dice mi nombre bueno no sé yo le dije mi nombre cuando me presenté ¿sí? Pedro García bueno Pedro García la verdad no sé si sería Pedro García si sería Sánchez si sería vivienda ¿sí? la verdad no sé pero lo que fijamos nosotros es que en ese momento se estaba sacando de adentro del hospital toda una cantidad de basura ¿sí? y que adentro del hospital según se vieron las fotos estaban las historias míricas tiradas la fotocopia de los documentos tirados jeringas tiradas restos de vacunas ¿sí? y como bien lo declara la vecina que la verdad no sé quién es pero nosotros también tenemos que confiar en la palabra de los vecinos ¿sí? se han llevado de todo de ese hospital o de ese edificio si quieren que lo llamemos edificio si quieren que lo llamemos clínica mayor sociedad anónima la llamamos como quieran pero es un espacio que en el momento de haber sido vacío en el 2011 tendría que haber sido cerrado como corresponde ¿sí? y si es de un ámbito privado como se plantea acá que es un ámbito privado ¿no? y muy bien hacemos nosotros como municipio en colaborar en la limpieza si lo hubiésemos hecho hace no sé dos años y medio atrás tres años atrás ¿sí? lo hubiésemos hecho en el momento que se cerró con lo cual tampoco estoy de acuerdo con el hecho de que se haya cerrado porque se podría haber mantenido un hospital descentralizado de donde se está centralizando toda la salida de máquinas argentinas en un hermoso shopping ¿sí? se podría haber mantenido como un lugar de atención las 24 horas que no hay en ninguna parte de máquinas argentinas un lugar donde se atiendan las 24 horas la gente tiene que trasladarse señor presidente yo no es PP entonces pido que se te respete pido que se te respete la gente tiene que trasladarse desde barrios periféricos hasta llegar a dos colectivos un colectivo y un tren a horas de la noche a veces hay barrios que ni siquiera tienen un redit disponible para acercarse al hospital ¿sí? entonces nosotros tenemos que repensarnos todo esto repensar el sistema de salud de las minas argentinas desde el lugar que nos corresponde nosotros somos los representantes de esa vecina que se quejó somos los representantes de los vecinos que viven alrededor del edificio del Luis Hospital Corvazón somos los representantes de vecinos que viven en el barrio San Palac de Treinta del barrio Primaveral de Granbur del barrio El Cuadrado de Tortuguitas ¿sí? del barrio El Triángulo donde ni siquiera hay una sala de primeros auxilios en el barrio El Triángulo ¿sí? entonces planteemos las cosas como las tenemos que plantear y el pedido de informe no se refiere a un hospital fantasma nosotros hicimos referencia a la nota nosotros hacemos un pedido de informe en referencia al edificio como bien lo dicen sus distintos artículos ¿sí? la fecha de traslada la acaba de informar la consejera el inventario de los elementos que fueron trasladados nosotros no lo conocemos no lo conocemos ¿sí? la dependencia del municipio que se cargó de la plaza tampoco las sabemos el propietario del municipio lo acaba de decir la consejera ¿sí? en relación a todo lo que había ahí adentro según las fotos que aparecen en el informe periodístico todo roto todo tirado las jeringas las vacunas las historias críticas ¿sí? ya lo dije y lo voy a seguir diciendo las jeringas las vacunas las historias críticas ¿sí? la fotocopia de los documentos de los pacientes pero no nos encargamos de fijarnos ¿quién es el propietario del 24ódromos? aclararlo con detalle y seguimos haciendo lo mismo el servicio de inteligencia de Marilas Argentina funciona a la perfección a la perfección ¿sí? el servicio de inteligencia de Marilas Argentina funciona a la perfección respondamos a este pedido de informe ¿por qué lo vamos a enviar al archivo? ¿sí? si la responsabilidad es de un privado si la responsabilidad es de un privado y que ese edificio ya está hace unos dos años y medio en las condiciones en que se ven en esa foto bueno juzguemos la responsabilidad del privado y tiramos las cuestiones correspondientes para que nos pase eso ¿sí? entonces nosotros tenemos que fijarnos en lo que pasa en nuestro distrito por supuesto por supuesto la problemática nacional nos preocupa la problemática provincial nos preocupa y estamos haciendo hace 10 años el gobierno nacional está llevando adelante paso a paso paso a paso cuestiones que voy a tomar una palabra que dijo recién la concejal dijo la palabra maquiavélico maquiavelo maquiavelo era el personaje favorito del doctor Mene ¿sí? el personaje favorito del doctor Mene o no se acuerdan no se acuerdan cómo estaba el país con el doctor Mene con el doctor de la Cuba ¿se acuerdan cómo tomó el país el doctor Kirchner? entonces 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 no me falta el decreto porque yo escuché todo lo que tenía que escuchar bueno entonces nosotros hagamos ese pedido de informe aprobemos el pedido de informe aprobemos el pedido de informe y pensemos en mejorar el sistema de salud de Marilas Argentina que salga de acá un proyecto de descentralización que salga de acá un proyecto de sanas periféricas casi 4 horas para los vecinos de Marilas Argentina que salga de acá de la Comisión de Salud que salga que salga de nosotros de los representantes del pueblo de Marilas Argentina les pido que por todos los puestos se acuerdan el pedido de informe gracias hay dos en la sesión una de la consejera Tocariño una de la consejera Luque perdón Luque Dora se pasa a votación uno de la consejera Luque lo experto que está con la alternativa aprobado va a ser archivo expediente 31 678 2012 no tiene la palabra la consejera que ya es el día de la fecha de la sesión de hoy va a ser como usted quiera gracias señor presidente como dijo secretarias en el pedido de 31 de 178 este pedido de comisión tiene dos uno favorable uno en minoría solicito que se den por aprobado un cambio de comisión favorable señor presidente consejero señor presidente gracias de esta empresa como que las autoridades que están firmando son las que verdaderamente son las titulares en este momento está bastante flojo de papeles señor presidente señor presidente gracias está bastante flojo de papeles señor presidente ninguna de las fojas consta que la consejera seguramente nos va a poder indicar en qué foja consta quién es quién es llamamos está hablamos de comisión pero igual en comisión no lo ha podido responder usted no ha podido remover así que nos gustaría señor presidente que este expediente vaya a la comisión también que preside con la cidad y nieva que tampoco funciona hace bastante tiempo en realidad el proceso no funcionó con todo el resto de las comisiones la de la la de usted tampoco funciona la de usted tampoco funciona los carabalos tienen presencia que ha presentado para la comisión y para el con el comisione papá los primer miliciano y la comisión de la miliciano es lo que hace ustedes que le harán acá apuntar la comisión y papá los primer miliciano y la comisión de la comisión por lo acuesto a la comisión de nuestros proyectos que sea enviado a la comisión que corresponde y que vuelva el último para apuntar la documentación correspondiente faltante en el PDE. Gracias. Consecada, con la base de la primera palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por favor, se están nosotros escuchando ustedes. No, no escuchan nada. Bueno, a mí me gustaría que describí por qué la firma del consejero en el dictamen cuando el consejero no fue de la comisión. No tuvo presión de ese día. Me gustaría saber por qué está firmada la firma del dictamen favorable de la comisión de legales cuando el señor no no tuvo presión de ese día. Me gustaría que el presidente de la comisión lo explico. Gracias. Gracias, señor presidente. Yo sé lo que quiere decir el consejero Hidalgo cuando dice que está tomado el papel porque si se tomó el trabajo de leer, ¿no? O sea, que el presidente no le voy a decir que fue porque yo creo que el trabajo ya está. Así que va lo único que, perdón, señor consejero Hidalgo lo que quiere hacer, verificálo con la mente y se va a dar cuenta. El señor que no fue preside, el señor va, el propietario de la firma de la idea social que agarra el site y dice una por una la parcela de la cual esos propietarios le autorizan a la desafetación, o sea, la venta de la calle. Así que, señor presidente, ¿cómo es que este momento que hay un dictamen de comisión favorable? Yo solicito la prueba de suceso, señor. Gracias, señor presidente. Consejera, por favor. El expediente de los dos expedientes tienen el dictamen de comisión favorable. Su solicito la aplicación de estos dos expedientes. la aplicación de la ciudad 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 aprobada pedir el punto uno y el punto dos. Presidente, ¿por qué se le separaron el decreto de la reforma de la minera? ¿Qué día que el orden desvía el proyecto de reforma de la minera? No tiene la forma de la norma en el día de la fecha, consejera, porque faltan al respecto. Le falté tres veces en el camino de la sección de la minera. Bien, dígame que dictamen falta. ¿Qué proyecto falta, consejera? Líganos, ¿qué proyecto falta? Pide la palabra. Pide la palabra. ¿Dé dónde la palabra? No está en el orden del día el proyecto de reforma de reglamento interno que presentó el Frente El Frente para la Victoria presentó un proyecto para formar el reglamento interno a la Proyecto Consejera Callada, muy bien, con fecha 16 de marzo. Ya no ocurre, Consejera. No ha visto más un proyecto de la tercera y finalizar la sesión. El Frente para la Victoria presentó un proyecto de Consejera Callada, muy bien, con fecha 16 de marzo. Consejera Callada, muy bien, con fecha 16 de marzo, muy bien, con fecha 16 de marzo, muy bien, con fecha 16 de marzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!